qué tal compañeros qué tal compañeras cómo estáis bienvenidos bienvenidas a vuestra casa planeta deporte soy jordi gil esto ya lo sabéis y también sabéis que me encanta estar aquí aquí con vosotros y con vosotras disfrutando de la magia del deporte y además además rodeado de cracks primero vosotros aquí tengo a rocky campeón campeón y aquí a jordan seis veces campeón de la nba qué más puedo pedir al tema el futuro de arturo vidal está en el aire no se acaba de aclarar hace un par de días os dije arturo vidal va a rechazar el salario que todavía le queda por jugar del barça de su última temporada pero parece que no va a ser así que arturo vidal y felice bici el entorno y asesores y tal y cual dice que no que no que no que nosotros queremos negociar que vamos a hablar a hablar de ese último año de contrato porque el club es el que no quiere que continúe si yo quiero continuar pero si me queréis cortar el contrato tenéis que pagar así que donde dije digo 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 diego y aquel vídeo lo mantengo porque era la información que me había llegado pero parece que ha cambiado otra vez así que no hay acuerdo entre barça y arturo vidal de momento pero continuamos pensando todos que en cuestión de horas o días o días esto se tiene que resolver porque el inter de mirán y antonio conte ahí ya mirando desde lejos los primáticos y seré que yo quiero tener a jugador en mis filas que llevo desde el mes de noviembre del 2019 pidiendo a arturo vidal a mi propiedad a la propiedad del inter de mirán y no me llega no me llega por diferentes motivos siempre por el money ya pero es que ahora hay más porque el barça dice o ha planteado al inter de milán que bueno hay un jugador que interesa que es stefan de bric holandés que curioso ha sido llegar ronald kumar al barça y solo interesan prácticamente solo interesan jugadores holandeses es un central que conoce muy bien kuman de la selección y porque evidentemente kuman conoce muy bien a los jugadores holandeses y dice el barça bueno porque no hablamos de un posible intercambio con compensación o sin compensación económica arturo viral stefan de bric y el inter de milán que yo lo vengo diciendo desde hace ya meses y años es un club especial es un club muy especial que no cede es negociar con el inter de milán es una de las experiencias más duras junto con el psg equipos que 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 aprietan el psg porque dice tú quieres comprar o hacerte con este jugador que está en mis filas no imposible imposible y en cambio el inter de milán dice bueno todo es posible pero vamos a negociar y siempre gana el inter de milán así que el inter de milán aparentemente habría rechazado la petición del barça de este intercambio es que el inter de milán quiere a arturo vidal libre con la bancarta de libertad ya le ha ofrecido el contrato a vida al contratado dos temporadas más una posible 6 millones de euros netos por temporada primas comisiones objetivos un contrata un contratazo y es que es arturo vital un jugador que desde el día uno te rinde que se lo ha ganado que la trayectoria de arturo vidal está aquí para que la contemplemos todos el barça no lo ve o no lo quiere ver el barça quiere fichar a un jugador del liverpool que también es holandés winaldum un jugador que es claramente inferior en rendimiento y en contribución a arturo vidal pero que llegaría al barça para hacer un poquito de lo que hace arturo vidal presencia física coberturas presión pero es que son jugadores que no se pueden comparar a arturo vidal tiene una trayectoria de éxito incuestionable y que su aportación ha sido importantísima en todos los clubes en los que ha estado y winaldum es es un buen jugador con una función muy específica pero pero nada más estoy un poco indignado con este tema estoy un poco indignado con este tema y me sabe mal ser tan claro pero pero es que no quiero sonar despreciativo hacia winaldum porque no tengo nada en contra de él es un buen jugador pero es que es incomparable no me entra en la cabeza porque el barça quiere fichar a un sustituto de vidal cuando se lo puede quedar porque ya lo tiene y a pesar de que tiene 33 años y es más mayor que final de un con 29 físicamente vidal está exuberante es un toro se entrena como el que más se cuida como el que más algún día una fiesta se da pero 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 ahí está el rendimiento comparar a vidal con el resto de jugadores del barça es un poco un poco peligroso porque porque vidal está está por encima en cuestiones físicas incluso comparándolo con los jóvenes pero parece que la estrategia del barça vamos a vamos a reforzarnos con un central que le guste a humann no va a salir el inter de vinagre dice que si queréis a este fan de bric me vais a pagar pero no entra en ninguna operación junto con con arturo vidal lo mismo sucedió con arturo vidal y la autónoma de 10 que el barça quería rebajar la la el coste de la autónoma de 10 en 20 millones por traspasando a vidal y el interés donde vas donde vas me encanta el inter de su manera de negociar a veces pierde a ver a veces pierde a veces como le sucedió el pasado invierno que quería arturo vidal y por 15 20 millones no lo consiguió y lo bien que le hubiera ido a arturo vidal antonio conte yo creo por ejemplo que la europa league la hubiese ganado ante el sevilla y hubiese llegado tarde para champions pero bueno para la liga quedó en segundo porque no pensar que hubiera podido quedar primero por delante de la juve o competir más y competir mejor porque en los partidos clave el inter de milán es que el año pasado no dio la talla la pasada campaña el inter de milán los partidos importantes donde se jugaban las castañas hizo agua bueno pues no siempre gana cuando cuando vas tan fuerte cuando juegas tan fuerte tus cartas a veces pierdes pero entiendo que el inter de milán sabe acepta que puede perder y que a veces gana y que a veces no gana ganó con alexis sánchez evidentemente pero con arturo vidal el año pasado no ganó este año es posible que al final se salga con la suya y que el barça pues acabe por ceder y que ya le dé la carta libertad y llegue de acuerdo con vidal y que llegue happy vida al inter pero y si no y si no está dispuesto al inter a dejar escapar a vidal otra vez no veremos entiendo que las próximas horas otra vez habrá novedades y que apareceré aquí en este canal en planeta deporte explicando lo que esté sucediendo con con el posible pichaje de vidal por el íntero ya veremos dónde y espero que vosotros y que vosotras también también tengáis algo que contribuir al vídeo aquí debajo los comentarios como os digo muchas veces es gratis no sé cómo aquí gratis enviar y ahí queda vuestro comentario interesantísimo compañeros compañeras nada más lo dejamos aquí gracias por acompañarme como siempre es un placer que estéis ahí en el canal y que me digáis cosas tan bonitas la verdad es bonito leer los comentarios incluso aquellos pocos pero algunos que a veces critican que dicen es que grito soy así pero pero bueno me gusta leer todas las opiniones gracias y como siempre os digo también disfruta chao chau chau chau